hola chicas y estamos de regreso con otro recorrido de la colección pica este recorrido es en la walmart de ojo de agua en el lugar donde vive mi mamá en tecama aquí esta colección está muy 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 surtida hay muchas cosas y la verdad que la combinación de los colores está bien bonita tienen bastante variedad en este prichos de walmart en ojo de agua me gusta porque las colecciones las acomodan todo como debe de ser y eso hace que pues uno vea más bonitas todas las cosas bueno a mi parecer verdad pero esta colección de pico está muy bonita hay varias cosas hay marcatextos libretas monederos cintas miren ese portal lentes está bonito también yo de esta colección quiero las notas para sticky notes o las notas adheribles pero hay llaveros hay monederos hay cubre llaves miren esos también set set de clips están bien bonitos los marcatextos hay varias varias cosas este juego de resistol que de Weg sortilo hay 3 también está bonito el tablero o esas plumas yo vio en un vídeo de una mucha que dice que esas plumas esas no las dejé no pero eso también está muy bonito la que está al lado quien pinta muy bonito entonces este a ver si la encuentro ahora que regrese con mi mamá la verdad aquí no no la vi en el prichos de aquí de pachuca no la vi pero esas son las que quiero miren las notas esas se me hacen bien bonitas al lado hay otras pero me convencen más las que tienen la libretita grande porque ahí uno puede anotar, también el álbum de Sticky Notes también está bien bonito, miren esos folders para guardar los documentos, también están bien padres bueno, es que hay colecciones que a uno le gustan más que otras, verdad pero esa colección, todos esos colores a mí me encantan hay cosmetiqueras, hay esa libreta miren también la quiero comprar para apuntar ahí mis recetas y mis menú semanal porque pues les voy a traer más videos de menú semanal de cuánto me gasto en hacer de comer en un día entonces esas libretas esa libreta para eso la quiero miren ahí hay más bolsitas más cosmetiqueras, lapiceras está bien bien padre esa colección y aquí les dejo una vista general de lo que hay en ese prichos de ojo de agua en Tecama están en la Walmart y también ya les llegó la colección de Avengers y de Mimi la verdad que están bien bonitas las cosas, miren ese vaso de a mi nieto le encanta y ya le compré el platito pero le voy a comprar todo el juego miren esa taza y lo que está bien de esa taza que es de plástico o sea que si se le cae al niño pues no pasa ningún accidente pero está bien bonita para los pequeños ahora y aquí está la colección de Mimi también está bien bonita tiene varias cosas la verdad que si está padre miren ese platito por 20 pesos está de muy buena calidad tiene tres separaciones para la fruta el huevito está bien bonito y aquí por si das a que te cuiden a tu niño ese para ponerle lunch o guardar la fruta que le sobre ese para su agua no puede faltar el plato para la rebanada de pizza o si no puedes ponerle ahí su pan cuando está tomando leche pero está bien bonita esa colección también miren ese vasito para que tome agua para una nena más chiquita y aquí les muestro lo que encontré de oferta ese día cambiaron las cosas antes lo que tenían de liquidación estaba a la entrada pero ahora lo cambiaron como en medio atrás de la ropa de mujeres o de los zapatos porque pusieron a la entrada lo de regreso a clases pero aquí está todo lo que es de liquidación yo andaba buscando un dispensador y no encontraba las cosas y ya le pregunté a una chica que trabaja y ella me llevó ahí y aquí les muestro todo lo que tienen de papelería eso lo tienen enfrente donde está prichos así enfrente está todo lo de regreso a clases casi ahorita donde vas a cualquier tienda tienen todo lo de regreso a clases a la entrada enfrente y ahí hay una gran variedad de marcas y de productos por si les interesa irse a dar una vuelta este pasen pasen a su Walmart o en las tiendas casi departamentales que vaya sobre eso tienen todo lo de regreso a clases que en realidad quién sabe si los niños vayan a regresar pero si no regresan pues utilizan cosas para hacer su tarea en casa entonces de todos modos uno tiene que comprar las cosas ¿verdad? miren están esas lapiceras que cada año salen de la marca Muppet y aquí hay varias cosas juegos geométricos tienen bastante muy bien surtido es a Walmart de ahí también por eso me gusta porque siempre tienen gran variedad y gran surtido y ahí es donde yo encuentro mis ofertas por eso me gusta ir siempre que voy con mi mamá es a donde quiero ir miren esas tijeras varios diseños varios colores y de muy buena calidad aquí ustedes pueden observar sacapuntas gomas hay varias cosas y pues uno tiene que ir comprando lo que les haga falta a los pequeños para que no nos agarren las carreras y vaya uno preparándose mi hija va a entrar a la secundaria y no sé qué tantas cosas va a necesitar pero yo he ido comprando de poco en poco entonces ya tengo bastantes cosas miren aquí está para el lonche en color azul en color rosita y en color morado y amarillo aquí ya estamos en Walmart o Prichos de Gran Patio en Pachuca y ahí como ustedes pueden ver ya trajeron esa colección de princesas que en lo personal a mí me encantan todas las princesas y hay varias cosas y bien bonitas también hay plumas clips miren tienen esa flauta rosita está bien bonita también los botones las notas adhesivas o adheribles marcadores eso a las niñas cómo no les va a encantar si todo está bien bonito es un peligro y con ellas aprichos porque van a querer todo miren esa libreta a mí lo que me gustó mucho fue ese esa libreta de tareas y también los folders para guardar los documentos miren ese folder se me hace bien bonito la cajita las cajitas que nunca faltan para guardar las gomas los sacapuntas o las monedas ese folder es el que les digo que se me hace bien bonito y lo que me gusta que tienen todas las princesas ahí las chicas acababan de acomodar esa colección recuerden es en prichos de gran patio en walmart de pachuca y ahí también ya llegó la colección de mimi y de avengers también tienen de frozen y si está muy surtido por si les interesa para que vayan porque pienso que si se va a terminar también rápido la colección en prichos de gran patio en pachuca también tienen la colección de mandalas pero eso ya no la grabé porque ya acabo de hacer un video de eso pero les paso el dato también hay muchas macetas y todavía hay cosas de la colección de suma como verán o verán miren ese está bien bonito el plato para pizza ese está de buena capacidad si cabe bien un caldito la sopa está grandecito es el que yo compré para mi nieto pero dejó miren aquí también tienen este con su tapa para poner su fruta ese para sus palomitas o si ya son más grandes para poner sus colores sus lápices aquí está ese que les digo de frozen también está bien bonito y lo que me gusta que son de buena calidad o sea están resistentes no ya que se te caiga si te va a romper no si son de buena calidad también tienen el plato pero ese es más chiquito que el de Mimi como en ese le cabe más poquito pero pues también lo tienen para las nenas que les guste frozen está perfecto y están bien bonitos miren y también tienen de esa diferente de ese diferente diseño de Mimi pero creo que de ese nada más tienen esos y ahí está el Capitán América de los Avengers y ahí está el otro de Hall ese se lo voy a comprar a mi nieto miren ahí está el de la pizza también de Hall la taza ese platito está grande yo compré ese de Hall para mi nieto la taza